La Inocencia En tu mundo aún no tenías conciencia Que aquí te esperaba para darte todo Mi amor, mi amor La noche cantaba la emoción de mi alma Y al verte tan bella se perdió la calma Quise acariciarte, tomarte en mis brazos Amor, mi amor Y hoy que has cumplido quince primaveras Y que aún conservo la emoción primera Esta canción yo quiero regalarte Y a ti pedirte Que bailes conmigo, que Dios sea testigo De esa bendición que Él me ofreció contigo Mi pequeña niña, te adoro y lo sabes Que tengo de sobra más de mil razones Para amarte A veces recuerdo tus días de infancia Tus gestos pequeños llenitos de gracia Si a tu mami decías Ya quiero ser grande Como tú Como tú Como tú Como tú Que dices ahora Que en ti no demora Ser esa muchacha Y que hoy llegó la hora Que bailes conmigo Que bailes conmigo Que Dios sea testigo De esa bendición que Él me ofreció contigo Mi pequeña niña, te adoro y lo sabes Que tengo de sobra más de mil razones Para amarte Para amarte Para amarte Para amarte Tengo mil razones Para amarte Para amarte Eres mi niña Eres mi niña 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.